Alrededor de las 10 de la mañana de este día, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la pérdida del ingeniero Miguel Gómez Monurueta. A los pocos minutos su hermana Teresa Gómez Mon confirmó la triste noticia. Con sus propias palabras ella escribió, con mucha pena les comunico que Miguel, mi hermano, pasó esta mañana a una mejor vida. Les agradezco sus oraciones. De igual manera, uno de los expresidentes de México, Felipe Calderón, quiso hacer públicas sus condolencias hacia la familia Gómez Monc. En su cuento oficial, el expresidente mencionó, con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Miguel Gómez Monc, una gran persona y un buen servidor público. Descanse en paz. Mis condolencias para su familia, esposa, hijos, hermanas y hermanos, en especial para Fernando, Tere, Tatis y María. La pérdida de Miguel se da en el medio de la gigantesca polémica que tiene su sobrina Inés Gómez Monc, la famosa conductora de televisión, que actualmente se presume está evitando a toda costa la justicia mexicana, ya que está siendo señalada junto a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de haber hecho operaciones con recursos de procedencia desconocida, además del desvío de casi 3 millones de pesos. Actualmente esta pareja tiene una ficha roja del Interpol y ya los están buscando en más de 190 países. El tío de Inés Gómez Monc nació en la Ciudad de México. El 23 de enero de 1953, tristemente él partió de este mundo con 68 años de edad. Miguel estudió ingeniería en la Universidad Iberoamericana. Además, él contaba con una maestría en administración de empresas por el TEC de Monterrey. En su carrera profesional, él se enfocó en trabajar en la industria de la vivienda. De hecho, fue fundador y presidente de organismos empresariales de este sector. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda, Federación Nacional de Promotores Industriales de Vivienda, Hipotecaria Su Casita, Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Últimamente los apellidos Gómez Monc han tenido mucha relevancia en nuestro país y no precisamente por las mejores razones. Desde hace ya varios meses, Inés Gómez Monc, quien era conductora de programas como Ventaneando, ha sido mencionada por todos los contratiempos legales que al parecer tiene, junto con los de su esposo. La comadre y mejor amiga de la conductora, Galilea Montijo, está siendo buscada por las autoridades para llevarla junto con su esposo a sus instalaciones. La sobrina de Miguel Gómez Monc, junto con su pareja Víctor Manuel Álvarez Puga, llevaban una vida demasiado ostentosa. Por esta razón, también se han elevado demasiado las sospechas en su contra, ya que de un momento a otro la pareja adquirió varias mansiones en Estados Unidos. De igual manera, a través de redes sociales hemos podido ver que Inés Gómez Monc ha presumido por todo lo alto esos objetos tan lujosos que ha adquirido a lo largo de los años. Sus atuendos y sus bolsos valen millones y millones de pesos. Por esta razón, muchas personas se han empezado a preguntar ¿de dónde salió tanto dinero para costear esa vida? Debido a que Inés Gómez Monc anda quién sabe dónde, muchos afirman que ella ni siquiera puede llevar la pérdida de su tío en paz, porque no puede ni expresar su sentir a través de redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.